¿Tiempo de llegada? Menos de una hora. ¿Dónde estás? Bajo un puente, en los canales, vigilando un barco. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve hasta el que sí. Ya te informo. Gas. ¿Listo? Todo bien. Pues vamos allá. ¿Listo? 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 Está cargando una barcaza? Es cosa vuestra. Descubrid con quién trabajas. Retimido. Hay centinelas. Sí, guardias de Alcatala por el muelle. Hay que eliminarlos para llegar a la barcaza. Manos a la obra. Corto. Separémonos. Yo controlo el exterior, tú el muelle. No hagas ruido. Nos vemos en la barcaza. Vale. Voy, capitán. Así se hace, jefe. Es el embarcadero, a por él. Si sobrevive alguno, nos puede dar problemas. Hay que abrir ese paso hasta la barcaza en silencio. Manos a la obra. Ha batido. Buen trabajo, sargento. Hay una patrullera en el puerto. Hay una patrullera en la barcaza. Hay una patrullera en la barcaza. ¡Joder! Cuidado, te lo están viendo. ¡Gala! ¡Sofo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fin contacto! ¡Zambullete y te perderán! Lanzan granadas al agua, ten cuidado Has dejado a un poco en vida, ve a por él Despeja todos los muelles, limpia este sitio Estoy aquí No te quedes, no hay Lanzan granadas al agua, ten cuidado Has dejado a un poco en vida, ve a por él Despeja todos los muelles, limpia este sitio Estoy arriba No te quedes mucho ahí Veo a uno en el muelle Uno menos Bien, colega De camino a la marcaza Mientras cultivos a Alcatraz en el mar Subid lo más rápido que más No tenemos mucho tiempo, George No, 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 no Te han perdido de vista, no bajes la guardia. ¿Saben que estás ahí? ¿Saben que estás ahí? ¿Saben que estás ahí? ¿Saben que estás ahí? ¿Se verdad? ¿Saben que estás ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!